Sí, en realidad hace cuatro años aproximadamente que, de acuerdo a lo que nos decían los vecinos, nos acercamos. Vecinos que están aquí justamente al inicio de la calle Mosconi, con la intersección Irigoyen, abajo del puente precisamente, donde hay varios vecinos que padecen algunas cuestiones, que tienen falta de iluminación y otros temas como, por ejemplo, falta de presión de agua. Tema basura también. Basura, falta de presión de agua. Y este aquí, que en esta alcantarilla que hay, que siempre está tapada con basura. No sé si será adrede o no, pero ahora podemos escuchar que hay, vamos a decir, un surco de agua que sale de un caño. Y esto, como te decía, hace cuatro años, aproximadamente vengo siguiendo. Hay una obra hecha por abajo de la calle y donde desemboca, como bien tomaste vos las imágenes, al canal colector. Es agua potable, es agua tratada, hay una inversión importante, ya lo sabemos, esto por parte del EPAC, que distribuye a los municipios. Pero bueno, ¿qué hacemos con esto? En su momento, cuando estaba el presidente, como presidente del IMAI, Julio Azúa, le consulté. Me dijo que se iba a subsanar este tema. Pasó el tiempo, nunca ocurrió. Y bueno, yo le decía, mientras se subsanaba, si no se podía derivar a otro punto de la ciudad para también, bueno, tratar de solucionar el tema o la problemática de la falta de presión de agua en muchos barrios, más que nada en los altos. Me dijo que lo estaban tratando de hacer. O si no, le digo en todo caso... Para riego también. Para riego, exactamente. Me dijo que lo iban a subsanar. Bueno, fíjate, se desintegró el IMAI, ahora es otra cartera, es otra área, pero el tema está sin solucionar. Así que bueno, no sé, ¿qué hay que hacer? Porque el vecino tiene que pagar el agua ahora, encima, ¿no? Y la verdad que sí, porque este es todo un tema, ¿no? Tanta gente sin agua y esta agua tirándose, derrochándose como si nada, ¿no? Sí, vos sabés que para cerrar, digo, los datos que me daban los vecinos, es que 7 de la tarde aparecía un camión, que en ese momento era del IMAI, que era blanco y azul, que creo que es un Ford 400, un Ford 4000. Llegaban los operarios del IMAI, a las 7 de la tarde abrían el grifo y a las 7 de la mañana llegaban y lo cerraban. Parece que, fíjate la hora que es, son exactamente las 10 y media, 11 menos 25, se ve que se han olvidado. Este, bueno, de hecho, podrás captar que se puede observar el chorrillo de ojo que va hacia el lado este, hacia el lado de Plaseo Bújico, y se pierde pasando lo que es el puente de la calle Quinoa. Sí, la verdad que sí, bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Saludos. Claro. Gracias. 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 Gracias.